Bueno, al finalizar cada proyecto, pues hacemos así unos comentarios rápidos a las tres parejas implicadas en la comunicación, de cosas así que anotamos Juan y yo, que nos parecen interesantes comentaros. La primera presentación, que la han defendido Ana y Patricia, en el que estaban Ana y Patricia, Ana y Patricia, que nos habéis explicado, pues yo diría que muy bien la PCR, que muy bien la electroforesis, que ya tenéis algo, unos conocimientos singulares para explicarle a vuestros compañeros en primero de bachillerato, es decir, que podéis pedir espacio en vuestras clases cuando estudiéis el ADN para explicar estas cosas, porque lo hacéis, la verdad, es que muy bien. Además, habéis explicado cosas, por ejemplo, la PCR que estudiaréis en segundo de bachillerato, vais ya a dos cursos adelantados con estos conocimientos. A mí me pareció una presentación muy buena por parte de las dos, además. Muy bien, con muy clarita, muy buen tono, muy coordinadas, bien preparada, bien preparada la presentación, tanto de las diapositivas y vuestra comunicación, o sea, que muy bien. Lo único que me pareció es que dejabais totalmente asociado el fraude con la pesca ilegal. Efectivamente, con pesca ilegal todo tipo de fraude tiene cabida, porque es pesca ilegal, pero se puede dar fraude con especies pescadas legalmente, es decir, el fraude es un tema más comercial. El fraude también es una ilegalidad, pero es una ilegalidad más de carácter comercial. El único tema que me pareció que convenía precisar un poco, por lo demás, me pareció una presentación muy buena. Luego, Pablo Inés, yo tenía notado en principio que como que no definís bien el objetivo, sin embargo, luego sí que lo hicisteis un poco más adelante. Entonces, conviene cuando presentéis algo, dejar claro el objetivo de entrada, porque quien os está escuchando es lo primero que quiere, quiere situarse, vosotros estáis situados. Entonces, como que tardasteis un poco en definir el objetivo, fijaros que yo tenía hecho en falta el definir el objetivo y luego digo, bueno, entonces no he hecho en falta definirlo, sino he hecho en falta ponerlo al principio. En algún momento hablaste de trocitos de letra, me pareció alguna cosa así. La única, algo de imprecisión a lo mejor, pero también son cosas nuevas para vosotros y, como os digo, en algún caso, conceptos que se adelantan como dos años en lo que tenéis que estudiar. Entonces, me pareció anotar por ahí alguna imprecisión de este tipo. Y luego también los dos, con muy buen tono, con mucha fluidez, igual que la otra presentación, una presentación muy buena. Y de la última, de José Luis y Alba, anoté muchas cosas, porque creo que hay muchas cosas. Habéis hecho un esfuerzo muy grande de explicar cosas y nos habéis explicado cantidad de cosas de la experiencia. Entonces, anoté algo, por ejemplo, Alba, del cambio en tu comunicación. Me llamó la atención, empezaste con un tono muy bajo, que me costaba a veces incluso oír, y te fuiste soltando. Como que te costaba mirar para el auditorio, fuiste ganando mucha confianza. O sea que, bueno, en ese sentido, fue una experiencia, seguro, que positiva y que te ha permitido avanzar. O al menos fuiste cogiendo seguridad. Me pareció que estaba muy bien definido el objetivo al principio, que tiene su dificultad en esta... Y lo comprobamos en otros grupos, en esta práctica, porque como se tocan tantas cosas de bioremediación diferentes, pues, bueno, el conjuntarlas tiene su dificultad. Es decir, ¿cuál es el denominador común de todas estas experiencias que hacemos? Y lo habéis hecho muy bien, ¿no? ¿Qué más cosas por ahí tengo? Y me pareció también bien organizada. Es decir, habéis presentado ese objetivo de que todo lo que vamos a ver se trata de una serie de técnicas para bioremediar los vertidos de petróleo y luego entras en... Bueno, ¿y qué es este petróleo? Ahí, en relación a esto, solo una matización que supongo que es un lapsus o una falta de precisión. O en algún momento hablas de que esos contaminantes son una mezcla insoluble de organismos. José Luis, salió organismos, no son de organismos, ¿verdad? No es una mezcla insoluble de organismos, es una mezcla insoluble de compuestos orgánicos, ¿vale? Hidrocarburos, hidrocarburos que nos pusiste ahí en la imagen, pero bueno, ¿qué más cosas tengo por aquí? Bien también coordinado entre los dos, las transiciones que fueron muchas, os complementasteis los dos, explicasteis muy bien las cosas, hubo momentos en que parecía que explicabais, comentábamos Juan y yo que parecía que explicabais lo mismo. Pero a lo mejor es que eran técnicas diferentes que iban... Es decir, cuando nos explicasteis cómo reteníais a los microorganismos para que no se fueran, ¿no? Y que estuvieran ahí presentes y siguieran actuando. Los dos comentasteis lo mismo, no sé si eran lo mismo o técnicas diferentes en momentos distintos de la experiencia para retener los microorganismos, es decir, nos dio la sensación de que alguna cosa repetíais, ¿no? Un y otro, en lo que... que eso siempre es bueno evitarlo cuando nos presentan lo mismo, no pisarse, no ser repetitivo. También tomamos nota de la reacción esta que pusiste, donde el alginato de calcio, que eso tiene, claro que esa es la clave, falta en la reacción poner el cloruro de sodio que se deforma también. Es decir, si tienes una reacción química, la conservación de la masa tiene que estar ahí. Es decir, los elementos que forman parte de los reactivos tienen que estar presentes en los productos, tiene que haber un equilibrio estequiométrico y tiene que ser lo mismo, digamos, es decir, otros compuestos, pero tiene que estar presente la ley de conservación de la masa. Y me gustó también mucho la conclusión, me gustó la conclusión que habéis de compromiso personal de los dos, de compromiso medioambiental, es decir, es muy importante conservar el medioambiente, estos son problemas ambientales importantes y nos parece que es muy interesante investigar en esta línea y por eso estas experiencias son importantes. Entonces, esas conclusiones, marcando la importancia de las experiencias que hacéis, son muy interesantes. A mí me han gustado mucho las tres presentaciones. En general, coincido con Fran en que son muy buenas las presentaciones, tengo que felicitaros porque si todo el trabajo que hicieron vuestros compañeros va en esa línea, pues creo que puede ser una mañana muy productiva. Y sobre todo, también felicitaros por vuestro trabajo. Creo que habéis estado muy centrados haciendo las presentaciones, es decir, que se agradece un poco de implicación vuestra en esto de hacer una buena presentación y una buena comunicación, de manera que el resultado no puede ser malo nunca. Por comentaros así por grupos, Patricia y Ana, coincido con Fran en que muy bien la presentación, excelente vuestra manera de expresaros y de explicar los conceptos, muy bien explicada la técnica de la PCR. Sin embargo, eché en falta un poco contextualizar más la actividad. Está muy bien lo de la PCR, está muy bien plantearse el problema del fraude en la alimentación, pero luego no estaría de más contextualizar vuestra actividad en el ejemplo concreto que trabajasteis. En concreto, se trataba de identificar un calamar. Cuando uno va a comprar calamar congelado, pues vete, tú vas a ver qué te dan. Entonces, hay tantas especies diversas de tan distinto valor económico que ahí es donde se genera el fraude. Entonces, hay una prueba genética que nos permite identificar diferentes especies de calamares. Eso sería crear un contexto más ajustado a vuestra actividad. Y luego también estaría genial decir qué amplificamos, qué gen amplificamos. Y hemos utilizado no cualquier gen, no cualquier secuencia de ADN. Hemos utilizado un gen que a lo largo de la evolución se ha diferenciado en las distintas líneas, en las distintas especies de calamar. Ha acumulado mutaciones distintas. Y por lo tanto, conociendo ese gen, podemos saber si la variación que presenta se ajusta a una especie o a otra. Ese sería un poco delimitar mucho más el contexto de vuestra actividad y a continuación explicar de una manera tan fantástica como hicisteis el método de la PCR, que queda genial. Una cuestión de concepto, que también lo tengo anotado aquí para Alba y José Luis. En los laboratorios de biología no se usan tintes. Esto es en las peluquerías. Se usan colorantes. Es un error que corregimos en todos los grupos. No sé por qué decimos tintes, tintes, tintes. Son colorantes. Los tintes son para el pelo. Luego, una cuestión también de concepto. Yo creo que cuando hablabais de la electroforesis decíais, bueno, metimos el gel. Una vez que hicimos el gel, lo metimos allí en un aparato, en una máquina. Bueno, es una cubeta de electroforesis que después genera un campo eléctrico. Se llama cubeta. Por último, comentaros una cuestión que me llamó un poco la atención en la interpretación del gel. Es verdad que en el gel que presentasteis había unos marcadores de tamaño, de tamaño conocido. Eso nos sirve a nosotros como guía. Si yo tengo unos tamaños de ADN de tamaño conocido distribuidos en el gel y yo tengo una banda problema que no sé qué es, ubicada con respecto a mis tamaños conocidos en una determinada posición, yo puedo estimar el tamaño de mi banda problema. Para eso se usan esos marcadores. Pero en modo alguno, el patrón que yo obtengo de amplificar el ADN del calamar puede ser igual que el de los marcadores. ¿De acuerdo? En vuestro caso creo que era así como muy fácil. Con la técnica de la PCR y utilizando los cebadores que usasteis, simplemente si amplificaba la muestra era el calamar X y si no amplificaba había un fraude. Era simplemente así. Y el tamaño que debía amplificar además era de, creo que recordar, 651 pares de bases. Por eso estaba el marcador de tamaño para comprobar que se situaba a la altura adecuada. ¿De acuerdo? Creo que ahí la interpretación del gel tuviste algún problemilla, creo que también porque no llegasteis a verlo. Entonces, bueno, ahí os dije que hicierais un poco una interpretación de un ejemplo y me pareció adecuado y bien para las circunstancias que se dieron. Y quería terminar con vosotros únicamente comentándoos cuando hiciste los agradecimientos, decíais, bueno, por poder estar en laboratorios profesionales, ¿no? Porque en el instituto, esto ya lo comentó algún grupo pasado, yo en mi instituto tengo un laboratorio profesional también, ¿eh? Lo que pasa que es de docencia, no de investigación. Y entonces, claro, el aparataje y todo el instrumental que hay en nuestros laboratorios de docencia no es el mismo que en un laboratorio de investigación, pero entiendo que profesionales son los dos. Sí, salvo que en tu instituto tu profesor de biología tenga el laboratorio abandonado, cosa que sería para darle un capón, ¿no? Pero, vamos, que no desmerezcamos a los laboratorios de los institutos que yo creo que son para lo que son y no son para investigación como los de la facultad, ¿no? Bueno, pero bueno, de todos modos, salvo estos matices que os hago así, en general la presentación es muy buena. Pablo e Inés, que estaban por ahí... Bueno, bien también, la visita que presentasteis al Instituto Español de Oceanografía se me pudo ser un poquito más completa, ¿no? Yo sé que allí visteis, aparte de pulpos y lenguados, pues merluzas, vesugos, bueno, en fin, aquellas especies, aquella americana enorme, se llamaban tencas o no sé cómo se llamaban, bueno, que estaban allí en el sótano del instituto, ¿no? Y luego la presentación del instituto se hace muy bien para que entendamos cómo funcionan los ecosistemas, ¿no? Se hace como si fuera la cadena trófica, de abajo, arriba. O sea, criamos algas, tenemos habitáculos para crear algas, esas algas sirven de alimento para artemia, por ejemplo, esos crustáceos minúsculos, y esas artemias, por lo tanto, tenemos otro habitáculo para criar esos crustáceos, y esas artemias las usamos para alimentar luego alevines de peces, ¿no? Los peces grandes luego se alimentan con pienso. Entonces está todo como muy distribuido en ese sentido, ¿no? Y entonces creo que la visita explicada en esos términos de siguiendo la cadena trófica, pues está perfecto, ¿no? Y quizás faltó ahí un poco, bueno, pues recrearos un poco más en la visita, que me parece además muy interesante. Muy bien lo de los microsatélites, lo habíamos hablado, os apoyasteis en la explicación magnífica de la PCR del grupo anterior. Sin embargo, creo que también la contextualización de vuestra actividad merecía a lo mejor explicar por qué usamos microsatélites en nuestro trabajo. Es decir, por qué este tipo de abarcadores, ¿no? Y la clave es porque son muy variables, y eso nos permite hacer un test de paternidad, como se hacen humanos igual, con microsatélites también, con los CA que teníais ahí, y esto nos permite identificar individuos claramente unos de otros, aunque sean hermanos, ¿no? Entonces, estas secuencias hipervariables, pues son una herramienta fantástica para hacer este tipo de test, ¿no? Igual que explicar el asunto este de por qué teníamos ese problema de lenguados de la F1 con lenguados salvajes, ¿no? Hay un problema ahí en la reproducción, entonces, bueno, quizás esa contextualización faltaba, ¿no? Y, bueno, las conclusiones creo que también quedaron un poquito flojas porque tampoco pudisteis comparar con los genotipos de los progeritores, pero, bueno, quizás hubiera sido mejor remarcar más, pues eso, ¿no?, que la descendencia procedía de una F1 y, por lo tanto, pues eran descendientes de aquellos organismos que eran cultivados, ¿no? Pero, bueno, en general, creo que muy bien la presentación. Alba y José Luis, no me quiero enrollar mucho porque tengo aquí muchas anotaciones y me enrollo más que una persiana. Yo voy a empezar por el final de vuestra presentación, que me gustó. Sin embargo, y coincido con el resalte que hacía Fran acerca de ese compromiso y esa conciencia medioambiental de, bueno, pues hay que seguir investigando para limpiar los contaminantes y aquello que nosotros dejamos en el medio que a menudo sirve para estropearlo, ¿no? Si me permitís, yo os haría una reflexión trivial también, ¿no? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, está muy bien disponer de mecanismos y de procedimientos para limpiar el medioambiente. Está muy bien porque somos unos guarros y porque los accidentes son inevitables, en gran medida. Pero es verdad que, a lo mejor, lo que hay que invertir es en ensuciar menos el entorno, ¿no? Y yo creo que ahí es donde debe estar nuestro compromiso como ciudadanos en generar cuanta menos basura y cuanta menos elementos extraños al medio, mejor. Luego, si hay que limpiarlos, ya se limpiará, pero que sea algo raro que hagamos, ¿de acuerdo? No es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Con respecto a vuestra presentación, pues eso, coincido con Fran, está muy bien explicada, explicasteis al pormenor muchas cositas, está muy bien. Y son algunos apuntes así rápidos. Cuando poníais uno de los absorbentes, el fucus vesiculosus, que es una especie, ¿no? El focus, no es un coche ni estas cosas. Fucus vesiculosus. Y siempre que escribáis algún nombre científico, siempre en cursiva, ¿de acuerdo? Es una cuestión de nomenclatura. Esto está acordado así por la comunidad científica y se hace así, ¿de acuerdo? Siempre en cursiva. Ah, pues eso es. Luego, le llamabais a las cáscaras de crustáceos, ¿no? La quitina, ¿están las cáscaras de crustáceos? Hombre, eso de las cáscaras, no sé. A lo mejor es decir caparazones, ¿vale? Es una cuestión así como que se ajusta. Las cáscaras, parece, bueno, es una... La cáscara es un nombre así como más ordinario, ¿no? No se ajusta tanto a lo que queremos decir. Luego, cuando, bueno, a lo mejor, cuando explicasteis todo ese proceso, eso, a mí no me gusta mucho, ya os lo decía el primer día, ¿no? No pongáis cuántos microlitros he hecho, cuánto tiempo en cubo, no pongáis la relación de pasos, porque eso lo tenemos en los protocolos. Pusisteis ahí una ristra de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Eso a lo mejor hubiera estado mucho mejor ya apoyarlo con fotografías y explicarlo ya del tirón, porque pusisteis eso, luego volvisteis a explicarlo otra vez, como más pormenorizadamente. Y hicisteis lo mismo con la biorremediación, ¿no? Repetiste la información dos veces, una como parecía una introducción y otra más pormenorizadamente. Y eso hace muy farragosa la presentación, que es del tirón, ¿no? Se presentan las cosas y se van explicando con el apoyo gráfico que vayáis teniendo, ¿no? De manera que queda mucho más fluido, mucho más centrado y uno no está haciendo siempre, pues eso, para atrás y para adelante, ¿no? Luego algunas imprecisiones que también, pues eso, decía José Luis, cuando el adsorbente quedó por debajo del tampón, cogimos el colorante con una pipeta. Bueno, esto es un poco rollo, ¿no? Si después de usar una centrífuga se genera un precipitado y un sobrenadante. Lo que cogimos es el sobrenadante. Tendría colorante y tendría más cosas, entre ellos el disolvente, ¿no? El tampón. Que hay que ser un poco más precisos. Eso de, bueno, cogimos el colorante. El colorante no lo cogiste solo, lo cogiste diluido, ¿no? En un tampón. Que hay que tener cuidado con esas imprecisiones del lenguaje porque en ciencia tenemos términos y expresiones para explicar perfectamente lo que queremos decir. Luego eche de menos un poco los resultados del espectrofotómetro. ¿Qué porcentaje de absorción presenta cada una de las sustancias que usasteis? ¿Vale? Comparado con el blanco, con el estándar, pues hay un porcentaje de disminución de la coloración, fruto de esa absorción. Y lo eché de menos por ahí, ¿no? El porcentaje, no sé si lo calculasteis en el laboratorio o teníais ese dato y no lo pusisteis. No sé qué pasó ahí. Bueno. Ya os comentaba Fran que, bueno, cuando explicabais la función de los hidrogeles, a mí me quedó un poco en el aire, luego lo aclarasteis. Es decir, ahí hubo un poco de repetición de la información. Cuidado con esas cosas, ya os lo decía antes. Tengo apuntado también lo de la fórmula que tiene que haber una conservación de la masa y ajustada, además. Y nada, eso, pues me pareció muy buena la conclusión. Aunque los métodos... No concluisteis que hay diversos métodos para limpiar el petróleo. El petróleo no lo usasteis. Usasteis un modelo que es un colorante. Entonces, lo que habéis demostrado sí que hay distintas sustancias que tienen distinto poder absorbente y que pueden ser utilizadas para limpiar, en este caso, petróleo. Pueden. Ahora hay que hacerlo. Igual resulta que absorben el colorante, pero no absorben el petróleo. Por lo tanto, no sirven para nada. Entonces, esto sugiere, es un término que se usa mucho en ciencia, sugiere que se pueden aplicar a la eliminación de petróleo sobre el agua. Yo soy muy histérico con esto de las concreciones del lenguaje en ciencia. Por lo tanto, no os molestéis. Y en todo caso, siempre os hago este tipo de comentarios para que aprendáis algo. En positivo siempre, para que, al menos este ejercicio, que me parece magnífico, y ojalá todos pudiéramos tener a vuestra edad esta experiencia, pues la aprovechéis y le saquéis partido. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hicieron los demás.